de la historia, ya que son normas de oración establecidas ya en la Biblia, enseñadas por el propio Señor Jesucristo. Es posible que usted ore, no en cualquier forma, sino en la forma eficaz que realmente va a provocar las contestaciones de Dios. Y la victoria espiritual que usted anhela y que todo el creyente realmente codicia aquí abajo en la Tierra. No se supone que codiciemos lo material, pero sí se supone que codiciemos lo espiritual, que es lo eterno y lo único importante. Por supuesto, la enseñanza más elemental sería ¿qué es la oración? Porque si algo Dios nos llama a orar y si algo Dios demanda en la Biblia continuamente es que oremos en sobreabundancia. ¿Pero qué es realmente la oración? Bueno, de forma sencilla, la oración es comunión con el Padre. Por lo tanto, si es comunión con el Padre, es un acto más que solemne. Y durante la oración debemos estar conscientes de que nos estamos acercando a Dios y de que estamos hablando con Dios. En esta palabra no es muy adecuado, ni es muy constructivo, que mientras usted está orando, esté velando para los lados y esté mirando a ver lo que está sucediendo en la parte de atrás de la iglesia y cada rato ahora los ojos para investigar una y otra cosa, porque es una falta de educación. Usted ahora no está hablando con Dios y está hablando con Dios o está mirando para atrás a Carras y quitando la cara al Señor. Me dice que usted se puede hablar conmigo y a cada rato interrumpa la conversación para tirar para atrás y a ver lo que pasó allá y señalarle a alguien una cosa. Pues yo me sentiría muy mal. Así se siente Dios como usted está hablando con él, en comunión con él, conversando con él y a cada rato interrumpe para saciar su curiosidad carnet. Acuérdese, cuando usted ahora está hablando con el Padre, tiene que estar consciente de que está bien cerca de él, está prácticamente pegado de él en conversación profunda con él. Por lo tanto, debemos tener esa convicción y comprender que cuando usted ora, Dios está junto a usted en la oración. Por lo tanto, en la oración hay que dedicarle toda la atención a él, toda la concentración con él, toda la comunión con él. Ahí usted cuidadosamente en contacto con Dios, para que la oración realmente pueda ser eficaz y Dios le atienda como él quiera atenderle. Qué bendito el nombre de Jesucristo. A usted comprende que Dios está realmente presente en la oración. Eso hace la oración algo vivo y algo poderoso. Si usted no tiene esa conciencia, la oración se vuelve sencillamente un rito, una forma, algo ahí superficial, que como algunos hermanos a veces dice, yo oré, pero creo que la oración no llegó ni al techo. Y confiesan esa derrota tan, tan trágica. Bueno, no llegó al techo porque usted estaba orando, pero no estaba consciente de que yo estaba frente a usted. No estaba consciente de que estaba hablando con Dios y yo estaba al lado suyo, oyéndole. Cuando usted está consciente de que Dios está ahí y está oyendo, usted sabe que toda oración fue escuchada y es contestada. Qué bendito a nombre de Dios. Alabado sea Dios. ¿Qué es lo que tiene que tener esa fe? En la oración el asunto de la fe es algo tan importante que no se puede olvidar ni un segundo. Usted está hablando con alguien que no ve, pero está seguro que está ahí. Está hablando con alguien que no lo puede tocar, pero está segundo que lo está oyendo. Está hablando con alguien que es espíritu, que es invisible, pero usted está seguro, tan positivamente seguro como que me está viendo a mí es que ahora, de que Dios está ahí. Si no hay esta fe y esta confianza, la nación es un fracaso. Quiere decir que sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Es menester que el que a Dios ya llega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Hebreo capítulo 11, verso 6, habla de la fe. Y le dice exactamente eso que yo acabo de repetir. Quiere decir que usted tiene que estar consciente de que Dios existe, está frente a usted y usted lo cree con profundidad. Entonces yo no va a fallar en ser galardonador de usted que le está buscando la oración. Quiere decir, le va a contestar su oración, le va a premiar por su oración, le va a honrar conforme usted le dice. Pero tiene la fe, la confianza de que está hablando con alguien que está frente a usted y le está atendiendo a él exclusivamente. Se ha bendito el nombre de Dios. Los primeros discípulos entendieron claramente la importancia de la oración. Y fíjense que los primeros discípulos ni siquiera tenían el bautismo del Espíritu Santo. Caminaban con Cristo arriba y abajo y no habían sido bautizados en el Espíritu. Sin embargo, en esa condición entendieron que la oración era la base de la victoria. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Ellos veían claramente las obras increíbles que Cristo hacía. Veían que Cristo levantaba a los muertos, caminó sobre las aguas a los ojos de ellos, multiplicó los panes y los peces. Levantó los paralíticos, limpió los leprosos, echó fuera los demonios por centenares y por millares. Y ellos veían esas maravillas y se admiraban, por supuesto. Cualquiera no se va a admirar. Pero también veían que el poder que emanaba del Señor tenía un secreto. Había realmente una explicación para que tanto poder hubiera en aquel Cristo que caminaba con ellos. Y ellos podían observar que continuamente, aun cuando, aun era muy de noche, el Señor estaba en pie orando en el monto. Y mientras ellos dormían, él oraba. Y cuando se despertaban lo buscaban y no lo encontraban. Y cuando iban a buscarlo y a ver dónde estaba el Maestro, le tocaban de rodillas arriba, solito, clamando al Padre. Y ellos veían que eso era una actividad diaria, sin ninguna excepción, continua. Veían que continuamente dejaba a la gente, dejaba a las multitudes y se apartaba de hogares lejanos, solos y escondidos, a orar con Dios. Y dieron que hubo ocasiones que se amaneció la noche entera orando. Hizo la actividad continua de él. Es decir, que ellos, aunque no tenían lo optimo del Espíritu Santo, relacionaron. Y dieron que había una razón para que hubiera tanta autoridad y tanto poder y tanta fe en el Señor. Y esa razón era la oración. Fuera de eso, en todo lo demás era igual que ellos. Comía, se cansaba, hablaba, lloraba, caminaba en un cuerpo humano como ellos, sentía tristeza a veces por las cosas terribles que pasaban. Todo igual que ellos. Pero había una diferencia grande. La vida de oración de él no era como la de ella. Y ahí estaba la diferencia. Y los discípulos notaron eso. Y estaban tan impresionados con ese hallazgo en la vida de oración del Señor, que no tuvieron más remedio que preguntarle y decirle. Y le dijeron, Jesús, enséñanos a orar. Lucas capítulo 11, verso 1. Le pidieron al Señor que lo enseñara. Fíjense que no solamente entendieron que la oración era la clave de la victoria, sino que entendieron que no era orar en cualquier forma. Que no era orar de cualquier manera. Que había una forma correcta de orar. Que había un secreto en la oración. Que en la oración había ciencia. Había conocimiento correcto. Que había algo especial que el Señor hacía para que hubiera eficacia en la oración. Que entendieron ellos que había que aprender a orar. Que ha bendito el nombre de Dios. Y se lo pidieron al Señor. Señor, enséñanos a orar. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Y dice la Biblia que el Señor, que entendía muy bien que estaba la clave de la victoria. Accedió al deseo de los discípulos. Y le dio clase. Enseñanza sobre la oración. Bendecido sea Dios. Y lo primero que el Señor le dijo fue que cuando oraran. Oraran de esta manera. Y le dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice que eso es para repetirlo en memoria. Eso no es un rezo. Son dos puntos fundamentales que tienen que acompañar toda oración. Dos puntos decisivos, elementales. Doctrina del primer grado de la oración. Que todo creyente tiene que tenerla clarita en su mente y cada vez que ahora tiene que probarlo en práctica. Porque sin eso la oración no sería eficaz jamás. Dos puntos. ¿Cuáles dos puntos son esos? Eso. Primeramente lo más elemental. Que toda oración va dirigida al Padre. Le diría, bueno, eso lo sabemos todos nosotros. Pero la mayor parte de los evangélicos fallan en eso continuamente. Vamos a ver si es verdad. Ténganle la mente con cuidado a ver si es verdad o no es verdad. Eso es tan elemental que parece imposible que fallemos. Y la mayor parte de los evangélicos, incluyendo los pentecostales, fallan continuamente a hablar en eso. Vamos a ver si es verdad. Ten bien atentos. Lo segundo, que toda oración comienza con adoración. Gloria a Dios. Dijo, cuando ore, ore al Padre. A esa valoración del hechizo. Y dile, santificado sea tu nombre. Eso implica la alabanza. Eso implica adoración. Por eso sacamos ratito hace unos momentos para adorar a Dios. Porque está ordenado por el Señor que para que la oración sea eficaz hay que tener el periodo de adoración. Y aún en la oración continuamente uno va intercalando la oración según ora. Y según usted ora, alaba. Y según usted ora, adora. Y según usted ora, le declara su amor al Señor. Y según usted ora, le dice al Señor cuánto le ama y cuánto significa Él para su vida. Le da gracia por tanta bendición. Es decir, que esos son dos puntos que en la oración son elementales, pero decisivos para que haya victoria. Bendito el nombre de Jesús. Nota, primeramente, lo primero que dijimos. Que la oración no va dirigida a Cristo, ni va dirigida al Espíritu Santo. Va dirigida al Padre. Cuando ores, ora al Padre. Eso le dice que eso es tan elemental y tan sencillo. Y falla continuamente. Yo he ido, hermanos, dirigiendo la oración al Espíritu Santo. Ahí, cara a cara. El Espíritu Santo no se supone que sea el que tú le diriges a la oración. La oración va al Padre. Dios es una trinidad. Tú ora al Padre. Le ora en el nombre de Jesucristo. Llega la oración a Él porque va en el nombre de Cristo. El Espíritu Santo se encarga de moverse para hacer conforme a la oración. A ese Cristo dirige para que conteste tu oración. Para que hay que formar los demonios. Para que sean las enfermedades. Para que te ponga gozo y paz. Para que haga todo lo que tenga que hacer a favor tuyo. Si tú has orado eficaz y adecuadamente. Hay hasta oraciones escritas dirigidas al Espíritu Santo. Eso es un frío de error. Eso es espiritismo y diabólico. Eso es de Dios. Ni siquiera aún es Jesús. Se supone que usted le ore. Se supone que usted le ore al Padre. A la leora en el nombre de Jesucristo. Cristo es el carnal a través del cual llega la oración. Cristo es el mediador. Él es el abogado que intercede. Él hace posible que tu oración llegue. Porque Él fue el que por su muerte rompió el velo del templo. Para que a través de Él llegáramos a Dios. A través de Él llegamos a Dios. Pero la oración es a... Ora al Padre. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Y eso tan elemental y tan sencillito. Pero hay que ponerlo en práctica. Porque en lo más sencillo y elemental. El diablo es un listo. Y nos engaña. A Cristo usted lo puede adorar. A Cristo usted le puede decir cuando usted le ama. A Cristo usted le puede alabar con todo su corazón. Pero cuando usted va a orar. Ora al Padre. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Puede ser que es una trinidad Dios. Y en la trinidad cada persona tiene su función. Y cada persona tiene su posición. Y cada persona hable parte. Que están unidos. Con el mismo propósito. Y son un solo Dios los tres unidos. Pero el Padre es el que recibe la oración. El Hijo es el mediador. Y el Espíritu Santo es el que está aquí para hacer las obras. Ese es el que ata a los diablitos y los echa a las uberas. ¡Al amado sea Dios! Ese es el que nos acaricia cuando usted anhela las caricias del Padre. ¡Guía! ¡Namá! Ese es el que hace todo lo que usted ha pedido en el nombre de Jesucristo. Que Cristo mismo lo mueve a que lo haga. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Así que fíjense que la oración eficaz. Dice la Biblia. Que la oración eficaz del justo lo pede todo. Todo. La oración del justo orando eficazmente. Puede mucho. Pero es orando eficazmente o no es orando de cualquier forma. No es rezando. Que ha bendito el nombre de Dios. Es orando conforme a la palabra de Dios. Conforme está enseñado. Y el Señor enseñó muy bien. El Señor enseñó clarito a los discípulos lo que tenían que hacer. Él mismo cuando oró. Oró al Padre. No se oró a él mismo. Sea bendito el nombre de Dios. Mi alma te alaba Jehová. Gloria al nombre de Jesucristo. Dice la Biblia. En una ocasión Jesús dijo. Y todo. Lo que pidieres al Padre en mi nombre. Lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre. Yo lo haré. Juan capítulo 14. Verso 13. Dice que sencillo. Lo que él le enseñó a los discípulos. Lo volvió y lo repitió. Y volvió y de nuevo. Se lo mencionó muchas veces. Y entonces cuando él oró. Él lo practicó. Porque él vivía la palabra. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Si algo pidieres al Padre en mi nombre. Yo lo haré. Ahora. ¿Cómo lo haría él? Lo iba a hacer por medio del Espíritu Santo. Lo que dice la Biblia. Ocálisis 5. Cuando aparece el Señor como un cordero. Frente al Padre. Arriba en el trono. Dice que tiene siete cuernos. Que tiene siete ojos. Que son los siete espíritus de Dios sobre la tierra. Quiere decir que la plenitud del Espíritu Santo que está aquí. Se mueve. Por el mandato de Jesucristo. El Hijo de Dios. Yo lo haré. Lo haré por medio del Espíritu Santo que está aquí. El que se mueve aquí abajo. Gloria al nombre de Jesucristo. Sea bendito el nombre de Dios. Quiere decir que este es uno de los secretos elementales en la oración eficaz. Pides al Padre. Hablas con el Padre. Pero todo lo reclamas en el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo. Porque hay un solo Dios. A ese que tú le pides. Y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo. Hombre. Dice que los apóstoles entendieron muy bien lo que Cristo enseñó. Y lo predicaron también. Y lo doctrinaron igualito que Él les enseñó. Y lo practicaron como Él les enseñó. No hay otra forma de orar. Esa es la forma bíblica. Ninguna oración sería eficaz. Si no se encausa en la forma única que Cristo enseñó. Lo segundo que el Señor recalcó. Fue el espíritu de adoración. Que le va a acompañar tu adoración. Dijo. Santificado sea tu nombre. Un llamado a adoración. Le pides a Dios. En la oración. Pero al mismo tiempo que tú pides. Le rindes a Él tu adoración. Dios. Anhela nuestra adoración devota. La Biblia lo enseña. El Salmo 150. En el verso 6 dice. Todo lo que respire. Alabia Jehová. Hay alguien que enseñe y dice. No, eso era el antiguo de esta mente. Dios no ha cambiado. Dios no se ha mudado. Dios es el mismo. Reclama adoración de su pueblo hoy. La reclamará siempre. Le adoraremos en el milenio. Le adoraremos en la eternidad. Le adoraremos cuando los siglos y los siglos hayan transcurrido. Y estén en un cuerpo de gloria. Le adoran los ángeles del cielo. Le adoran todas las criaturas. Todo lo que respiran tiene que adorar al Dios de la gloria. Alabados sea Dios. Eso que en las iglesias donde no se adoran y se alaba a Dios. Con libertad. Es un ambiente muerto. Es como un cementerio. Porque Dios vive en la alabanza. Y hay quien dice. No, pero eso no hay que hacer tanto alboroto. Hay que hacer alboroto. Porque en el cielo dice que alaban. Y la alabanza suena como voz de muchas aguas. Como estruendo de estrueno. Pues hay que hacer alboroto. Porque para acá ya estuve en un ticano en el doroto grande. Mi alma te alaba Jehová. Sea bendito el nombre de Dios. En el pozo de Jacob. Cristo le dijo a la samaritana. Los adoradores. Verdaderos. Adorarán al Padre. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre. Tales adoradores. Busca para que le adore. Juan capítulo 4. Verso 29. Dice que Dios busca a adoradores. ¿Ves que se va a quedar yo? No más tranquilo, ¿no? Si usted no lo habla, busca a otro colador. Si usted no lo habla, busca a otro que le alaba. Si usted se conforma con moverse como un cementerio en silencio. Y no busca a otro que alboroto protege. Y tanto es el asunto que Cristo en una ocasión dijo. Si esos no alaban a toda boca así como están alabando, las piedras alabarán. Es decir que en la alabanza espiritual está incluido levantar la voz con todo lo que uno tiene. Porque se la adora con el alma, con el espíritu y con el cuerpo también. Alabado sea Dios. Hay que adorarle con todo nuestro ser. Y este cuerpito que tenemos aquí afuera es parte de nuestra persona. En la Trinidad el Padre es importante y el Hijo es importante y el Espíritu Santo es importante. Los tres son una sola cosa y los tres unidos dan la victoria al ser humano. Y nosotros somos la Trinidad también. Y en su alma usted anhela tantas y tantas cosas. Anhela a Dios nada más. En su espíritu usted tiene comunión con Dios. Con su espíritu, que tal inteligencia, que tal razonamiento usted puede ponerse comunión con Dios. Pero con su cuerpo usted se mueve y pone énfasis a lo que está pensando. Y pone énfasis a los anhelos del alma. Y pone el asunto más vívido, más dramático. Y esa voz que usted tiene es para alabar el nombre del Señor. Así que la Trinidad suya tiene que ponerse en una unidad poderosa para realmente adorar la Trinidad de Dios. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Es claro que Dios demanda la adoración en el espíritu. Adoración de lo profundo de nuestro ser. Con toda nuestra alma, nuestro espíritu. Y esforzando por rendirle sacrificio y alabanza con todo nuestro corazón. La oración, dijimos un minutito, no es una fórmula. Ni es algo mecánico donde repetimos como autómatas una u otra cosa. Esa no es la oración. En la oración usted está hablando con una persona. Está hablando con la persona de Dios. Y es decir que usted no puede ser mecánico ni automático. Porque cuando usted habla con los amigos usted no es un autómatos. Usted habla lo que siente. Y habla con una naturalidad. Y habla con un énfasis. Especialmente con los amigos que usted ama. Y personas que usted ama usted habla con un énfasis. Con un gozo porque está hablando con la persona mala. Así es la oración. Usted habla con gozo. Usted habla con todo su énfasis. Porque está hablando con la persona que se supone que usted más ama. Con el mejor amigo que usted tiene. Con el compañero más maravilloso que jamás usted ha tenido. Con su Dios. Alabado sea Dios. Una conversación cara a cara con Dios. Donde le hablamos al Padre. Usamos el nombre de Cristo. Para asegurarnos que nos oiga. Y al mismo tiempo le alabamos. Esa es la oración. Ya bendito el nombre de Jesús. Cuando lo hacemos de esa forma. Este uno está seguro. Podemos estar bien seguros. Que vamos a conquistar su gracia. Alabado sea el Señor Jesús. Cristo mismo lo tuvo que hacer así. Mateo capítulo 11 verso 25. Cristo oró y dijo. Te alabo Padre. Señor del cielo y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios. Y de los entendidos. Y las revelaste a los pequeñitos. Y fíjense que el Señor alabó al Padre. Le habló al Padre. Lo ensalzó por su sabiduría. Le nombró sus hazañas. Creaste los cielos y creaste la tierra. Y ahí en forma directa. Te alabo Padre. Te ha bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Ore a Dios con alabanza y con acción de gracias continuamente. Bendecido el nombre de Dios. Entre la presencia de Dios. Glorificándole. No hay forma mejor ni más sabia de empezar un periodo de oración. Que alabando un buen ratito. Y adorando un buen ratito. Para calentarnos bien calientito. Y que cuando empecemos a orar. Estemos saturados del Espíritu Santo de Dios. Si él vive en la alabanza. Usted empieza la oración alabando. Y adorando. Y alabando. Y adorando. Hasta que sienta la bendición de Dios. Cuando sienta la bendición y la presencia de Dios. Empiece la oración regular. Porque va a estar preparado para llegar a Dios. En forma eficaz y profundo. Bendito sea el Señor Jesús. Alábele por lo mucho que él ha hecho con nosotros. Los poderes del cielo y de la tierra están al servicio de aquellos. Que han aprendido el secreto de la adoración. Gloria al nombre de Jesús. Es. Muy sabio y muy prudente. No solamente el periodo de oración personal y privado de uno. Sino. Cada culto de la adoración en la iglesia. Cada culto en las congregaciones. Mira hermanos. Es más que sabio y más que prudente. Empezarlo con un periodo de adoración. Que los demonios se van. Que los hermanos hablan en lengua. Y hablando en lengua. Rompen las trabas del diablo. Que algunos sienten la bendición de Dios. Y lloran. Y llorando. Se rompen todas esas ligaduras. Y todas esas rigideces. Que a veces vienen con el cristiano. Que le impiden recibir la bendición y el culto. Y ese periodo de oración debe prolongarse. Hasta que el Espíritu de Dios diga. Basta. Ahora pueden empezar a. A orar normalmente. O a traer la palabra. O el estudio bíblico. O lo que haya. Porque esos periodos de oración. Despejan la mente del cristiano. Permiten que se incaute el Espíritu Santo de ellos. Y que los problemas de la caja se olviden. Y que las preocupaciones aquellas. Se salgan de la mente de la persona. Y que realmente su corazón quede ahí. Incrustable en Dios para recibir en abundancia del culto. Pero si ustedes ven hermanos que entran en el culto. Y cuando salen dicen. El salí como entré. Señor reprenda al diablo como es posible eso. Que entró a la casa de Dios donde estaba Dios y salió comentoso. Que su hermano es una falta de respeto a Dios. Para quien es el culpa de Dios. No Dios estaba allí en adelante vuelven a decirlo. El que entró como el tómata. Y no puso su corazón en el culto. Pero salió como entró. Porque no existe un periodo de oración. Para permitir al Espíritu Santo que le cogiera a los demonios que los traían. Enredados o desenredados. Para que quiera el piso que está delante de Dios. Y saliera edificado. Ya bendito lo que de Dios. Porque hay veces que hay hermanos que vienen oprimidos al culto. Que en vez de llegar cuando están a la iglesia y mirarse de nariz. En el altar a llorar delante de Dios. Y a gritar y alabar a Dios en la boca. Para que esos demonios se vayan. Se quedan como el tómata ahí ligado. Y ahí pasan el culto y salen tan ligados como vinieron. Y después lo trágico es que lo confiesan por su boca. Alabando al diablo. Es una alabanza satanás. En tres salí como en tres. No alabé al diablo. El diablo se va a reír. Dijiste bueno. Que no te permitís. Eso sí de bendición. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Pero es porque falta adoración. Falta alabanza. La alabanza muere a Dios. Que hace posible que los cristianos sientan esta libertad. Para poder recibir bendición del cielo. Gloria sea nombre de Dios. Empiece hoy. El hábito de ofrendarle. Sacrificio de alabanza continua al Señor. La Biblia lo dice. Hebreos capítulo 13 verso 15. Que él demanda. Labios que ofrezcan. Sacrificio de alabanza. El marzo de la alabanza es uno de los secretos más grandes en la Biblia. Para conquistar las bendiciones de Dios. Hubo hasta guerras que se conquistaron con alabanza. Una ocasión de una de las grandes guerras de Israel. Cuando el rey Josafat dio a las multitudes de Amonita. Y Moabita que venían contra él. Y vio que eran tan numéricamente superiores. Y que no podía con ellos. Proclamó un día de ayuno. Y en ese día empezaron a gritar y alabar a Dios todo el día. Y yo le habló y le digo. No le temas, te lo voy a entregar. Marcha contra ellos mañana. Y al otro día cuando Josafat marchó. Los que iban al frente. No eran los guerreros. Con arcos y flechas y lanzas. Eran una multitud de cantores. Que iban alabando a Dios a toda boca. Mientras el ejército marchaba. Los israelitas no tuvieron que disparar una flecha. Mientras los cantores cantaban y alababan a Dios. Se le formó un escándalo allá a los Moabita. Y a los Amonita y se mataron a los otros. Al día de él llegó donde ellos. Lo que hizo fue recoger los despojos. Iban alabando a Dios. Mientras y alababan a Dios. Dios pedió la batalla. Mientras usted administra a Dios. Y le rinde el culto a Dios. Dios pelea sus batallas. Alabados a Dios. Se ha bendito el nombre del Señor. Gloria a usted a Jesús. Confiésele al Padre en la oración. Cuanto usted le ama. Dígale cuánto le agradece que enviara a Jesucristo a morir por nosotros. Dele gracia por toda su misericordia. Y pida entonces lo que usted necesita. En el nombre de Jesús. Lo recibirá del Padre. Que está agradado por su adoración. Cuando usted le va a pedir algo a alguien aquí abajo en la tierra. Mire. Usted no es tan necio. Que se va a ir como dice el del campo ahí al carreperro. A pedirle a la gente. Pero primero usted busca la vuelta. Y le habla. Y prepara el ambiente. Y le agrada. Y cuando usted nota que está encontrando gracia con la persona. Y que la persona está simpatizando por usted. Por lo mucho que te ha hablado. Y lo mucho que lo ha alabado. Entonces usted le pide. Y le va a ser muy difícil a la persona decirle que no. Así es con Dios. Prepara el ambiente primero. Antes de empezar a pedir. Que nosotros no sabemos las que pedir. Y nos arrodillamos. Y nos hemos puesto bien la rodilla. Cuando mira papá. Y mira mamá. Y mira Juana. Y mira Petra. Y mira mi vida. Y mira mi finanza. Y tenemos a Dios loco allá arriba. Y quitándole cosas. Y no hemos gritado todavía ni gloria. Y adiós y aleluya. Cuánto te amo. Cuánto te ha dado. Cuánto te agradezco lo que ha hecho por mí. Alabado de adiós. Bendito sea Señor. No es que usted no pida. Pida. Feliccionará. Pero prepara el ambiente primero. Haga primero lo que enseñó el Señor. El Señor dijo que pidieramos primero. El Señor dijo que primero. Alabáramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Esa fue la primera instrucción. Antes de empezar. Como una ametralladora. Pedir ahí a toda velocidad. Alabia a Dios un buen rato. Hasta que sienta la presencia del Señor. Que le confirma que él está agradado. Que él está ahí. Dispuesto a dar en lo que usted necesita. Gloria hacia Dios. Jesús añadió esto. Dijo que al orar dijéramos. Venga tu Rey. Dice que estamos hablando de forma sencilla. Del Padre nuestro. Lo único. Que es una oración para recitarla. Hay iglesias evangélicas que la recitan. Yo lo he oído. Ahí. No tienen tiempo ni de meditar en ningún paso de eso. No oraron. Lo que siempre que rezaron. Los apóstoles no rezaron nunca. Hablaron con Dios. Hablaron cara a cara con el mejor amigo. Hablaron ahí sus problemas. Lo único que hay un patrón de oración. Que nos guía para obtener victoria. Hay un patrón que el Señor dejó para que fuéramos eficaces en la oración. Para que realmente convenciéramos a Dios. Para que nos diera cuanto le pedimos. El nene cariñoso y obediente. Mire, convence a papá de cualquier cosa. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Si nosotros algo tenemos que hacer. Es ser nenes obedientes y cariñosos. Y aunque sea bien grande. Y tenga siete pies de estatura. Y aunque sea el más viejo que haya aquí. Quiere ser nenes obedientes y cariñosos. Y aunque sea el más viejo que haya aquí. Mañana no lo pida. El de hoy. Por eso la obliga a pedir mañana. Yo quiero que usted todos los días esté en comunión con él. Él quiere que Dios. Dios quiere que todos los días te obre. Que todos los días usted. Se suma en una conversación con él de profundidad. Que lo edifique a usted. Lo acerque a él. Y él le pueda dar la plenitud de lo que usted ha hecho. Eso tiene que ser una actividad diaria. ¿Cómo funcionó el asunto del maná con Israel? El asunto del maná con Israel es un tipo de esto. El maná caía todos los días. Y los israelitas. Falta de fe. Que cogieron la cantidad adecuada. Y dijeron un momentito. Me voy a ir más por si acaso mañana. ¿No crees? Cuando al otro día fueron a buscar el exceso. Estaba por ahí. Tenía que usar. Pusieron maloliente el campamento por su falta de fe. Ahí se pone el cristiano cuando no tiene fe. Maloliente como el campamento de Israel. Alabado sea Dios. Y saca ya. Amarra tía la sola. Mi alma te alaba Jesús. El cristiano que tiene fe se preocupa con el día de hoy. Mañana. No se preocupe de eso. Porque mañana Dios sabe lo que va a hacer. Mañana es un nuevo día. Porque usted va a estar en pano. A preparar un día de historia. Prepara el de hoy. El de hoy tiene suficientes problemas. El de hoy tiene suficientes alternativas. Asegure el de hoy. Preparen de hoy. Tenga la historia hoy. Y mañana el Dios que le dio la historia. Hoy se la dará también otra vez. Por 40 años no falló Dios en el día del maná. Aira era ahí. Como lluvia caía. Todos los días. Como lluvia de bendición caía. Por el campo. Y lo recogían. Con sabor a tortas de miel. Lo mejor de Dios para el pueblo. Que ha bendito el nombre del Señor. Todos los días que yo me hago acero. No sobraba ni faltaba nada. Allí en abundancia para todos. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Por eso señores y señores. Así clarito. El pan nuestro de cada día. Llegaronlo hoy. Oiga bien esto. Por eso Cristo se levantaba de madrugada a orar. Usted no va a ponerse a perder el primer periodo de las dos del día. Porque ha pasado medio día ya. Y usted tiene que pelear la batalla y la victoria de ese día. Es el planito por la mañana. Antes de comienzar mi nueva actividad. La primera actividad. Tiene que ser en la rodilla. Conquitando la victoria de ese día. La primera actividad tuya. Tiene que ser. Dame el pan de hoy. 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 Alabado que Dios. Alabado que Dios. Alabado que el Señor. En todo lo que Dios enseña en su palabra. Hay propósitos. De gran profundidad. Para nosotros. Y de gran bendición. Que a veces se dejan pasar de largo. Y a veces no los capta uno. Y por eso en esta vida sufren tantos infabores innecesarios. Tantas pruebas a veces innecesarias. Que no son pruebas que Dios le ha puesto para que usted cree que si no. Que usted se me gustó usted mismo. Por su desobediencia. Y por no seguirse a la palabra de Dios. Dice que el Señor dijo claro. El pan nuestro de cada día damoslo hoy. Implicando que le tiene que pedir diariamente. Y orar diariamente. Y preparar su vida diariamente. Para que haya una victoria diaria en su vida espiritual. No debe haber un solo día. En que usted no tenga pan espiritual abundante. Y el pan material viene por añadidura también. No le va a ser un solo día en su vida cristiana que usted no tenga victoria. No debe haber un solo día en que usted no crezca espiritualmente. No debe haber un solo día en que usted no tenga experiencias con Dios. Que ha bendito nombre del Señor. Pero para eso hay que hacer lo que Cristo dijo. Hay que reclamarlo. Hay que demandarlo. Hay que pedirlo. Y como es hoy. El día de hoy amanece bien tempranito hermano. Cada día amanece muy temprano. Hay que aprovechar. Si usted quiere pedir para el día de hoy. Empieza a pedir ante que amanezca el día. Este amanece ya tiene un tiempo perdido. Es porque la luz del sol está alumbrando. Ya está usted en la batalla de ese día. Empieza a pedir de madrugada. ¿Por qué Cristo se levantaba de madrugada siempre? Porque Cristo cuando aún era muy de noche. Estaba arriba en el monte de clamar. Preparando esta victoria de ese día. Reclamando las bendiciones de ese día. Reclamando el sustento espiritual de ese día. Reclamando las añadiduras materiales que ni las pedía. Señor, lo material que sabe lo que necesitamos. Tú no lo vas ayer. Pero el espiritual es lo que hay que demandar. La batalla grande del diablo es contra la parte espiritual. Para hacer usted fracasar las bendiciones espirituales que Dios le tiene. Robarle el pan espiritual que Dios le quiera dar en ese día. Usted tiene en ese día que de madrugada preparar bien ese día. Para que usted ande en victoria ese día. Que vaya para la fábrica en victoria. Que vaya para el trabajo en victoria. Que vaya para el estudio en victoria. No importa lo que el diablo venga a hacer. Usted ya lo tiene todo listo preparado. Usted de madrugada preparó la vida. Alabado sea Dios. Ahora eso fue para el día de hoy. Acuérdese que después del día de hoy. Viene el día de mañana. Por el día de mañana no se preocupe. Pero preocupe por el de hoy. Porque el de hoy hay que batallarlo. Y hay que vencer. Y mañana por la mañanita bien temprano. Empieza la segunda batalla. Y usted vence en ese otro día. Y pasó bien si viene el otro. Y en cada día usted tiene esa batalla. Y si usted pelea la batalla en esa forma. Usted no se caerá nunca. Cada día usted lo tendrá asegurado. Usted se asegurará con Dios en cada día tempranito por la mañana. Problemas que la mayor parte los cristianos. Se levantan un poco tarde. Algunos porque se cortaron muy tarde. Vieron televisión. Agastaron su tiempo. Y se arruinaron. Algunos porque se quedaron hasta horas altas. Hablando en este edad. Con el vecino. Con el amigo. Con el otro hermano. Que por muchas razones. Falta de inteligencia. Perdieron el sueño que habían tenido. Y se levantan tarde al otro día. Desesperado porque van para fábrica. Y se comieron a la carrera. O un pedazo de pan material. Que iban corriendo. Agarrado en el show. Y pensamos que llegó tarde. Y preocupado. Y es que es un guiñapo humano. Y se lo olvidó preparar. Lo más importante. Ese día espiritual. Hay lo que ustedes ven. Que muchos cristianos se caen. Porque según le pasa. Es un día. Le pasa el 2 y el 3. Y le pasa a veces. En semanas corridas. Y el diálogo. Lo está venando. Sabe que de buen momento. En el golpe de galaxia. Que bendito nombre de Dios. Que sí que nosotros sabemos. Que peleamos con un enemigo. Asunto. Terrible. Contra potestad. Contra gobiernos. De las tinieblas. Este mundo. Contra legiones. De demonios. En los años. Que peleamos con ese enemigo. Tenemos que preparar. Cada día. Para la victoria. Y usted no va a poder hacer. 5 minutos de la mañana. Y no va a ser. Corriendo para la puerta. A ir al trabajo. A la carrera. Señor bendíceme. Sea bendito nombre de Dios. Para que yo le pueda bendecir. Usted viene a cobrar con profundidad. Y creer profundamente. Lo que está hablando. Y después hablar con su boca. Con autoridad. Lo que usted ha creído. Y después sentir. La bendición de Dios. Que le está confirmando. Que eso está hecho. Y usted se mueve ahora. Como un general. Por donde quiera que el diablo venga. Usted está cubierto. Por toda la armadura de Dios. Bendito sea Señor Jesucristo. ¿Por qué se caen tantos pastores? ¿Por qué se caen tantos evangelistas? Hombre de Dios. Descuido la oración. Ahí está el problema. Se me olvidó que el pan no es de cada día. Hay que pedirlo todos los días. Hay que reclamar la victoria de cada día. Tempranito por la mañana. Que ha bendito nombre de Dios. Y Cristo lo enfatizó. Y Cristo lo oye y dio. Mientras Pedro y Juan dormían. El Señor de madrugada estaba en el monte. Orando. Clamando al Padre. Alabado sea Dios. Preparando la victoria de este día. Cuando llegó ese maní. Ya el Señor había preparado la victoria por la mañana. Y cuando el humano titube un poquito. Aparta de esta copa. La victoria preparada. Ya lo impulsó a decir. No como yo quiera. Y no como tú quieras. Si no hubiera preparado su día con oración. A lo mejor domina la carne. Al hombre espiritual. Y ahí te cae. El varón de Dios. Que ha bendito nombre de Jesucristo. Cristiano que te. Tienen tantas debilidades. Y conoce las debilidades. De madrugada deben estar combatiendo esas debilidades. Y le mandado de Dios. No me vas a hacer caer en esto hoy. Si de ninguna manera vas a permitir esto. Si usted va protegido. Quiere un día aseguradito de vida. Asegura su vida todos los días. El Señor enseñó cómo asegurar su vida diariamente. Diaria. Se tiene que poner un seguro de vida todos los días. Este es más como el seguro de los hombres que lo hacen por los años o por tres. El seguro de Dios es por un día. Asegura el día de hoy. Y mañana asegura el de mañana. Y pasado asegura el de pasado. Y usted seguirá ahí. En una seguridad hasta que nos vayamos hacia. A la mano y adiós. Bendito sea Dios. Dios quiere que diariamente estemos dependiendo enteramente de él. Gloria hacia Dios. No podemos permitir que pase un solo día sin esta comunión vital con Dios. Comunión de vida. Así como el cuerpo sufre. Cuando se le deja un solo día sin ser alimentado. Si usted deja un solo día sin alimentar su persona espiritual también va a sufrir. Y usted no alimenta el cuerpo una vez al día. No me digo usted que usted come una vez al día. Usted alimenta ese cuerpo por lo menos tres veces al día. Eso es lo clásico. La mayor parte de la gente se va más allá de lo clásico. Que bendito nombre de Dios. Si usted alimenta varias veces al día el cuerpo que es temporal. Cuánto más veces al día debe alimentar el espíritu. Su persona espiritual que es lo eterno. Por eso la nieve oraba tres veces al día. Y David oraba tres veces al día. Y Cristo de madrugada estaba arriba en el monte. Y a veces estaba en el cielo la noche entera. Y a veces ni eso bastaba. Que apartaba de los antiguos y se iba en un lugar desierto por allá. Y allá empezaba a aclamar a Dios. Alimentándose varias veces al día. Que ha bendito el nombre de Jesucristo. Los hombres victoriosos en la Biblia oraban en abundancia. Daniel fue la confianza de los reyes. Aún reyes impíos y paganos. Confiaron en Daniel. Sobrevivió peligros de muerte. Era admirado y respetado por los grandes. ¿Cuál era su secreto? Oraba tres veces al día. Y dice que tres veces al día oraba a rodillas. Y por la ventana miraba hacia Jerusalén. Y alababa y oraba. Tenía el secreto de la alabaza también. Oraba y alababa. En tres periodos de oración. Que ha bendito el nombre de Dios. Ese era un hábito que por nada interrumpía. Por nada. Cuando el rey se lo prohibió. Y hubo un decreto nacional. De que el que orara a algún Dios que no fuera el rey. Lo echaban en el fósforo de los leones. Daniel se arrodilló lo más tranquilo. Y clamó a Jehová su Dios. Si le echaron al fósforo de los leones. Y allí se entró en el fósforo de los leones. Y los leoncitos no pudieron abrir la boca ni para arañar a Daniel. Mi alma se agaba. Que ha bendito el nombre de Dios. Porque el león no puede abrir la boca si papá no se lo permite. Ni un bote. Esto puede lanzar el león si yo no se lo permite. Y si el león lo muerde. Es porque usted lo haya preparado su día. Bien preparado para cerrarle la boca a los leones. Pero cuando tiraron a Daniel allí. Daniel tenía tres periodos de oración diario detrás de él. Cuando entró allí. Entró en la perfecta voluntad de Dios. Dios lo permitió para glorificarte. Y honrar a Daniel delante al rey. La oración fue la victoria. El rey David fue el rey de Israel. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Eso no es poca cosa. Conforme al corazón de Dios. Que sí que estaba en la voluntad de Dios. Cuál era su secreto. Están los 55, verso 16. Dice. David dice. En cuanto a mí. Clamaré a Jehová y él me salvará. Tarde, mañana y al mediodía oraré. Y clamaré. Y él oirá mi voz. En cuanto a mí. Dijo. Los demás allá. Él si no quiere que no lo haga. Pero en cuanto a mí. Tres periodos de oración. Y él me va a oír. Había fe. Y él me va a salvar. Había fe. Seguridad de que Dios lo escuchaba. Esa era la vez. Volverá en el milenio estar ahí. O en las tribus de Israel. Porque fue un varón de oración. Y tuvo altas y bajas. Y tuvo flaquezas y debilidades. Pero su oración hizo que se levantara otra vez espiritualmente. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Fíjense hermano. Que lo clásico de ahorita. En cuanto a lo material se refiere. Es comer tres veces al día. Es prácticamente todos los países desayunan, almuerzan y comen. Eso parece como que le hubiera venido con la inscripción a la gente. O en todos lados más o menos lo mismo. Espiritualmente es análogo. Hay también que tener tres comidas espirituales al día. Por lo menos. Por lo menos. Mañana. Tarde y noche. Mañana. Mediodía y tarde. Hay que equilibrarla bien. Pero una de las tres comidas es por la mañana. Te ha bendito lo que dio. Y Cristo mostró a qué hora de la mañana era. Antes del desayuno material. Porque primero el espiritual y después lo material. A qué hora era. Cuando aún era muy de noche. De madrugada. Cuando había empezado todavía este día. De batalla que vendría. Yo preparo mi victoria en la oración. Se ha bendito el nombre de Jesucristo. Y reclamo a Dios su promesa. Y me ato bien atado a Dios para poderme mover en ese día. Y reprendo cuantas cosas el diablo quiera hacer en ese día contra mí. Y salgo tranquilito. Señor. Nada me puede pasar en este día. Y Dios no puede fallar en cumplir. Usted ha establecido su seguro de vida de ese día. Por el primer periodo de oración. Luego cuando venga el almuerzo espiritual. Y usted haga un segundo periodo de oración. Ahí usted concreta la historia. Y añade más victoria. Exclama por la sal. Meclama por el patacóstico. Cuando venga la comida espiritual. Añade más victoria. Y añade crecimiento espiritual. Pero el desayunito espiritual es para asegurar. Usted va a sobrevivir ese día. Que en ese día usted no se va a caer. Que en ese día no se lo va a llevar el diablo a usted. Que en ese día usted va a caminar con los pies sobre el cráneo de Satanás. Pisándolo donde quiera vaya. ¡Alabamos a Dios! La oración debe convertirse en algo tan natural como la respiración. Oiga eso. Cristo lo dijo. Dijo, ora en todo tiempo. Y eso va más allá de lo que estamos enseñando. Estamos hablando de tres periodos de oración. De un periodo tempranito. Y Cristo dijo, ora en todo tiempo. Quiere decir que aparte de sus periodos. De sus periodos fuertes. Sus periodos concentrados. En rodillas. Ahí. Cara a cara con Dios. Usted tiene que estar en comunión continua con este Señor. Que no se pasa a que a la vez de aquí nunca. Y usted está en su fábrica del trabajo. Y ahí usted no está hablando de la forma profunda que usted debe hablar. Pero usted hace rato, Señor. Bendice a aquella persona. Salve hasta que el jefe está allí. Salve aquel otro. Mira esto. Mira aquello. Y trabajando. Ayúdame el trabajo. Dame habilidad en este trabajo. Para honrarse aquí. Delante de esta gente. Y usted está hablando continuamente. Está bañando en su casa. Mientras tengamos. Echa agua por encima. Hable con Dios. Está comprando en el supermercado. Mientras escoge. La frutita y los vegetalistas. Y los cereales. Y aquel que los otros. Hable con Dios. Pregúntale a Dios lo que conviene. Pregúntale a Dios lo que conviene. Pregúntale a Dios lo que conviene. Pregúntale. Que no te han alimentado. Están más de vitalizados. Están adulterados. Como muchas dos. Tienen que traen en muchos lugares. Y lo adulterado no no te. Si no tenemos alimento. Y el día está adulterado. Y de vitalizar. Y han sacado todo. Y yo sabe cuáles son. Pregúntale a Dios. No dijo él que era el maestro. Oriéntese con Dios. Hable con Dios. Dios le va a orientar. Dios le va a guiar. Dios le va a mostrar. Entre más usted hable con Dios. Más habla va a Dios con usted. Entre más comunión usted tenga con Dios. Más revelación de Dios usted tendrá. Entre más comunión tenga con Dios. Más paz y más gozo usted tendrá. Más victoria usted tendrá. Más fruto usted tendrá. Alabamosle a Dios. Mi alma te alaba Jesús. La oración debe convertirse en algo. Tan natural como la respiración. Aquí derrotamos las fuerzas del diablo. Que ahora contra nosotros. Y formamos una valla de protección alrededor de él. Entonces los cristianos que ora eficazmente. Y tiene un buen desayuno espiritual tempranito por la mañana. Tiene un cerco alrededor de él. Usted va caminando. Pero mire usted lleva un cerco. De Dios alrededor suyo. No hay flechazo del diablo que entre. Por donde quiera el diablo está de meterse. En verdad. Va a tener que hacer como joquina allá arriba. Y decirle. Si le pusiste un cerco y no hay quien entre. Da mucha ansia de hacerle algo. A ver si es la que te ama. Y Dios entonces volverá a permitir alguna prueba. Pero usted va a estar fortalecido. Para dar una pena al diablo en la prueba. Y también usted más resplandeciente que el oro. Después de la batalla. Gloria al nombre de Dios. Cuando usted está viviendo la vida espiritual. No le tengan miedo la prueba. Cada prueba le va a dar a usted un empujón espiritual. Lo va a tirar más para arriba. Ahora cuando usted está viviendo como se le antoja. Cuídese que en la prueba se va a caer la nariz. Se ha bendito el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. En esta forma estaremos preparados para la venida del Señor. Lucas capítulo 21. Verso 36. Cristo dijo. Ve la hora en todo tiempo. Si es que quieres escapar. De las cosas que han de suceder. Y estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué sigue el secreto? Para irse en el rapto. Es la oración. Oye, hay gente que dice. No, hay que matarse tanto. En el rapto se lleva todo el mundo y el Señor. El primero que se va a quedar ejerro. Está predicando la última de dos. Cristo dijo. Si no ve la yora en todo tiempo. No escaparás. Yo le creo al maestro mejor que a otros. Es lo que predican los que se va a hacer. Y usted sea inteligente. No me cree a mí. Pero cree a la palabra de Dios. Y yo abro mi opinión. No se preocupe por eso. Ni le ponga mucha atención. Pero si yo le abro la palabra. Mire. Tráguese la. Dijiérala. Asimílala. Transforme la energía para que iban en victoria. ¡A la mano, Señor! Porque esa palabra es vida. Ahí está la victoria nueva. No podemos hacer ilusiones. Ni ponerlo a pensar conforme a nuestro cariño y nuestro buen razonamiento. Oh, pero el Señor no va a dejar en el rapto a nadie. Ese es su razonamiento humano. Pero Cristo dijo. Si no ve la yora en todo tiempo. No escapará. Créale a Cristo. Y este es su razonamiento humano. No es un zapacón de la basura. Mi alma te alaba, Jesús. Porque hoy en día hay mucho razonamiento humano y mucha cultura. Y mucho antojo humano. Y mucha opinión mía. Y te han olvidado de que el que tenía que opinar ya opinó. Y no va a cambiar su opinión, aunque usted sea reliente contra el sueño. Señor, mi alma te alaba, Jehová. Humíllese a Él y haga lo que Él dijo y usted será un cristiano que volará como un águila para el cielo en el día que se acerca. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria sea Dios. Este lo enseñó que oráramos. Este es el sexto punto en el Padre Nuestro. Y no nos metas en tentaciones. Líbranos del mal. Este es el último punto. El séptimo punto. Ahí es lo que hemos dejado en el medio. Y eso lo voy a traer a mí. Pero este es el último punto en el Padre Nuestro. No nos introduzcas en tentaciones. Líbrame del mal. Líbrame del mal es como decir líbrame del malismo. Es como decir líbrame del diablo. Que es el autor del mal. No me introduzcas en tentaciones. ¿Quién trae las tentaciones? Satanás. Tentaciones de todo tipo. Para tratar de que tú caigas. Enredos de todo tipo. Tramas de toda clase. Las tramas más azotas y sagaces que jamás se puede imaginar uno las tiene al diablo contra ti en cada día. Por eso tiene que de tempranito por la mañana caer arriba. Señor no me introduzcan tentaciones en este día. Líbrame del diablo en este día. Y tú ahora eso ahí por determinación. Y lo ahora creyendo. Y después lo habla por tu boca. No hay diablo que me toque en este día. No hay diablo que me pase en el nado. Tengo autoridad sobre él. Reclamo lo que tú hiciste. Hoy me voy para encima donde quiera que se me apreste. Cuando te muera. Donde quiera que el diablo tenga algo. Pero tiras de pase el mundo para afuera sin orar por la mañana profundamente. Y el diablo que va a caer acerca de tentaciones infantiles. Porque tú no preparaste. No preparaste tu seguro de vida de este día. Aquí te compré el seguro de vida todos los días. Como te acostaste a dormir. Se te acabó el seguro de vida. Que había firmado por la mañanita con el señor. Tienes que sacar otro seguro de madrugada. A la mano si a Dios. Y firmarlo ahí bien firmadito. Con letras de fe. Lo tengo. Es mío. Lo hiciste. Ve diablo que me toque hoy. Hoy. No hay tentación en la que yo voy a caer. Tienes que la prueba es que tú vas a permitirte. Y te vas a glorificar conmigo. Y usted habla fe y confiante. Y se mueve para adelante. Como un general interés. A la mano si a Dios. El desayuno espiritual es para asegurarnos. Asegurarnos nuestra salvación. Asegurando que vamos a permanecer firme en Cristo. Después de la muerte espiritual ya usted. No tiene que pedir que lo asegure. Ya se aseguró por la mañana. No te lo creyó. En el almuerzo espiritual. Ustedes claves por dores del espíritu. Claves porque sin este espiritual. Claves por cuantas otras cosas que usted necesita. Principalmente. Y cuando viene la comida espiritual. Pues sigue clamando. ¿Cuánto es que exigente? Sigue clamando por frito en el ministerio. Sigue clamando por cuantas cosas de su iglesia. De su familia. La salvación de aquel del otro. Pero por la mañanita usted asegure. Su salvación de ese día. Lo que el Señor lo previne lo dijo. Lo dijo. No me dejes caer en tentaciones. No me metas en tentaciones. Relítame del diablo. ¿Cuándo es eso? El pan nuestro de cada día. Ya nos lo oí. Todos los días usted va a ser atacado por el diablo. Todos los días el diablo va a tratar de hacer lo que hay en tentaciones. Y usted tiene todos los días que asegurar su vida con Dios. Por eso es que tantos se caen. Porque no aseguran diariamente su vida. Y el día que viene la tentación más fuerte. Están débiles espiritualmente. Y cortadas. Y lo mucho que sufrimos. Cuando oímos de aquel barrón que predicaba con autoridad que se cayó. Y aquel pastor que pastoreaba su bucito de oveja que luchó tantos años. Que lo cortó. Y aquel otro. Pero la culpa es de ellos. No es de Dios. Ellos son los culpables. Aquí no estamos jugando. Esto es un huevito de religión. Aquí estamos en una batalla implacable. En una batalla de vida o muerte contra Satanás. Y Satanás no juega. El Satanás no hay misericordia. El Satanás no hay oportunidades. Y Satanás irá a partirte con el mídico. Y su goce y su anhelo es cortarte a ti. Y tú tienes que mantenerte en pie. Por eso el Señor le dijo. Claro que el reino de los cielos hace fuerte. Él no dijo que sea suave. Él no dijo que sea un caminito de flores. Él dijo. El reino de los cielos se hace fuerte. Y los valientes lo arrebatan. Los valientes ponen el despertador tempranito por la mañana. Y cuando suena el despertador le da en un salto. Y se sacan un grito. Vivifícame. Conforme a tu palabra. Y se paran para adelante y aseguran su vida con Dios en este día. Orando con profundidad. Orando con fe. Orando con confianza. Y dando la palabra a Dios. Le mandándole a Dios. No me introduzca en tentaciones. No me dejes caer en el diablo en este día. No permita que de ninguna forma el diablo me pueda engañar en este día. Y está segura a tu día. No, no, no le fichas rápido en relación, no. Asegurte que cree. O usted siente que ha creído en su corazón ese. Y lo habla con su boca con confianza. Usted sabe que tiene la victoria. Con el corazón creemos para la justicia. Con la boca confesamos para salud. Y salud implica salud del alma y del cuerpo. Saludación. Victoria total. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Y los cristianos. Que sabemos muy bien. Lo que Jesús vive en el Shamaní. Que la carne es débil. Tenemos que agarrarnos y agarrarnos de Dios. Hay cristianos que dicen eso para excusarse. Hermanos, no seamos necios. Eso no es para excusarnos. Eso es para prevenirnos. Que el Espíritu está dispuesto. La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Orante del Señor, por lo tanto, para que no quede en tentación. ¿Y cuándo empieza? Pues la mañanita empieza el primer periodo. La carne es débil. La carne es débil. porque es el pan de hoy en el alimento de hoy en la victoria de hoy hay que pegar a tempranito para mañana no te haría que esperar a las diez que entre las seis de la mañana día de contar en dos pedazos de diablo ya bendito nombre de dios es ayuda a vivir espiritualmente que más importante y después de ayuda para este cuerpo que el secundario es tan importante no voy a entender mal esto es importante pero más importante lo misterio que está hecho este temporal lo otro es eterno tu vida que ahora dentro de poco olvídate de esta casa temporal dentro de poco olvídate de esta casita campaña que vamos a tener una casa poderosa glorificada incorruptible a los vencedores le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de dios hay que vencer aquí está el secreto por eso llamamos a este estudio oración de victoria porque aquí está el secreto de tu victoria de cuestión de orar hay que saber cómo orar hay que saber cuándo orar hay oración eficaz hay un orden en oración todo el mundo sabe en el pueblo que tiene que orar todo el mundo lo sabe hay que ahora cinco minutos al día se lo dan y para alimentar un pollo recién nacido hay que orar hermano en abundancia y hay que empezar el primer periodo tempranito para asegurarnos un día de batalla mejor quédese sin desayunar y váyase sin desayunar para la fábrica materialmente y no se vaya a trabajar sin desayunar espiritualmente es ayuda espiritualmente para que te satisfecho bien satisfecho bien saciado y que es bueno yo tiempo de comerse a san wichito vayase sin el sándwich que mejor es que el alma y el espíritu vaya fuerte preparado y no se vayan a morir en invierno a la mano se ha dado el reino de los cielos con siete comidas y bebidas sino en gozo y paz en el espíritu imposible que vaya con gozo y paz en el espíritu si va sin desayunar espiritual por trabajo yo estoy hablando lo que yo tengo que vivir ahora yo me dedico al ministerio nada más pero yo predique siete años trabajando en la escuela y tenía que estar a las ocho en punto en la escuela antes porque había que reportarse la oficina a diez o quince minutos antes y yo estaba allí a las ocho menos cuarto pero a las tres o las cuatro de la mañana estaba de rodillas con la viejita casa que es una sacerdotisa de oración de rodillas clamando con ella y concertando con ella y preparando ese día y clamando por cuánta cosa había y cuando yo llegaba a mi escuela a las ocho menos cuatro tenía dos o tres horas de oración en el bolsillo a la mano se dio gozoso tranquilito para allá y a las doce venía a almorzar pero entre almuerzo y la una que era el trabajo yo tenía ni rato de oración había almuerzo espiritual y material y cuando salía a las cuatro de la tarde del trabajo debería dedicarme al señor con todo mi corazón la palabra y la oración porque la palabra dice que los aventurados que tienen hambre y sed de la justicia serán saciados en gran vida abundante como Cristo prometió la vida espiritual no es una cualquier cosa hermano usted visualiza a Dios con amor y misericordia pero visualiza al diablo decimos esto el tiempo visualice los flechazos le están tirando de todas las direcciones todo el tiempo y levante bien alto el escudo de la fe y levante esa espada del espíritu y usted no puede no poder levantar ese escudo y enarbolar esa espada con eficacia y usted no ahora en abundancia la oración está la clave de todo se ha bendito el nombre de Dios tarde o temprano nos enfrentamos a la tentación no hay hombre que abajo que me haya sido tentado Cristo fue tentado el diablo lo tentó en toda la forma lo tentó en toda la forma bueno hasta el último momento en el temaní lo hizo decir padre aparta de mí esta prueba para hasta ahí le llegó la victoria del diablo porque después le sacaron un grito pero que sea como él quiera y no como yo quiero que ha bendito el nombre de Dios con toda esa declaración dice la Biblia que en ese maní el Señor se tuvo que quitarle rodillas y oró con una profundidad tan tremenda para poder vencer las legiones de demonios que peleaban contra él en esa noche terrible que sudó y el sudor caía como sangre sobre la tierra oiga eso para sudar en ese maní un jardín al aire libre arriba en el monte para sudar a esa hora en ese lugar tuvo que haber hecho fuerza con cuanto músculo tenía en el cuerpo tuvo que haber hecho fuerza con las manos con las piernas con la boca con los ojos todo estaba ahí en tensión todo estaba en la batalla toda su trinidad estaba en la batalla contra el diablo el alma anhelando lo de Dios el espíritu hablando con Dios ahí en forma profunda y el cuerpo en la batalla ahí haciendo fuerza también para que nada se descuidara ni ver a sueño ni nada alabado de Dios mi alma te alaba Jesús era una batalla contra el diablo y él usó todos los recursos para vencer y se paró vencedor porque el que pelea la buena batalla de la fe siempre se para en victoria siempre Dios no fallará dando la victoria siempre sea la gloria de Dios ahora hay que dar la batalla si oramos como Cristo ordenó nos anticipamos a la tentación y nos libramos del mal antes de que nos pueda alcanzar ese punto importante la tentación puede venir con todo usted haber orado pero como usted la reprendió antes de venir cuando venga usted con autoridad la reprenderá y tomará dominio de una situación si usted no ha orado y ha preparado la tentación esa puede que sea más grande que es su fuerza natural y que lo dobleguen y entonces tiene que empezar usted una batalla para volverse a levantar y ese asunto de volverse a levantar eso sí que no es fácil mira hermano yo he bregado con montones de ciego que se han caído y para levantarse hermano eso sí va a una batalla terrible ahí sí es verdad que el asunto es difícil hombres que yo lo vi predicar con esa autoridad con ese poder ahora usted los ve doblados así hechos un guiñapo después de haber caído en pecado se le olvidó que en el segundo que el señor perdóname están perdonados que en el segundo en que tomando mil depende del diablo está reprendido se le olvida todo eso el diablo tiene dominado en tal forma envueltos en tal forma demuestra el pecado en tal forma que se le olvida todo entonces dependen más de los demás que caben por ellos que de ellos mismos por eso hay que prevenirse de la tentación antes que venga hay que dominar la tentación y no caerse para después tratar de levantarse porque a lo mejor no se levanta nunca sea bendito el nombre de Jesucristo por lo tanto nos anticipamos a la tentación y nos libramos del mal antes de que nos alcance algunos oran cuando ya se han metido en la dificultad no comprendieron que de haber orado antes podrían haber evitado la trampa de Satanás es prevenirse del mal y evitarlo lo que hacemos cuando empezamos por la mañanita el primer clamor como un seguro de vida para ese día que viene el avisado dice la Biblia ve el mal y se esconde los simples pasan y llevan el daño Proverbios 27.12 lo vuelen de nuevo porque esos de los proverbios no son refrán es palabra de Dios ahí la sabiduría de Dios cuesta en nuestro alcance el avisado ve el mal y se esconde usted está avisado por Dios de que viene un día de peligro usted sabe que viene el peligro lo sabe con la fe porque Dios se lo dijo que en cada día el diablo va a estar peleando con usted por lo tanto usted por la mañanita reprende todos los planes del diablo y demanda que no lo introducan en prueba y toma dominio de todo lo que el diablo quiera hacer y cuanta trampa el diablo tenga la ruta y cuanta obra el diablo traiga contra mí hago pedazos me pago encima toma dominio ahora usted y aquellos que están avisados por Dios y como saben que viene el mal ese día se escondieron por la mañana a hablar con Dios para que el mal no lo pudiera tocar los simples los medios necios como la vida es insensata siguen del árbol lo más tranquilo y se llevan el daño o en los azotes que el diablo le tiene preparado proverbio 27.2 Jesús no enseñó a orar para ser librado de la tentación en lugar de ser rescatado de ella después de ser atrapado por ella esa es la sabiduría del Señor en ese maní el Señor oró con tal desesperación que el sudor cayó como sangre sobre la tierra se preparaba para la prueba gigante que vendría era una prueba terrible pero de rodillas se preparó antes de la prueba no empezó a orar cuando estaba ya crucificado no oró la noche antes hasta que sintió la victoria oró la noche antes con tal profundidad que sudó y dice que hubo un momento que la oración entraba en agonía en caso de oración y hubo un momento que pidió contar profundidad que se desprendió un ángel de arriba del cielo y bajó se le paró al lado y pasó a fortalecer el que sabe eso pide a los ángeles que le ayude en oración no le pide al ángel porque usted no le va a dar pero pide al padre padre envió un ángel que me fortalece la oración lo quiero sentir lo quiero ver aquí en la unión pide al que pide recibe pide pide y te dará eso está en la voluntad de Dios porque a Jesús se lo dieron el ángel y usted sería semejante al maestro dice la biblia no es más grande que él si él necesita un ángel usted lo necesita también se ha glorificado el nombre de Dios la victoria más grande de los siglos coronó el esfuerzo de oración de Jesús aquella noche en ese maní la victoria tuya y la mía los discípulos también iban a ser probados al otro día o esa misma noche ahí lo iban a probar también pero dormía cayeron a la larga en la tentación cuando llegaron y cogieron al maestro Pedro sacó la espada y le cortó lo dejó a uno ahí cayó en la primera tentación después que cayó en ese el señor lo corrigió y le arregló lo elegí tal que se lo había cortado se la puso una otra vez entonces cayeron en la segunda tentación y corrieron y dejaron al maestro y después que lo dejaron y lo despreciaron en esa forma cayó en la tercera tentación que era el más grande de todo Pedro y lo negó públicamente y yo no conozco a ese hombre después se tuvo que ir a llorar amargamente su falta Jesús no tuvo que llorar su falta Jesús sencillamente en victoria se dejó coger en victoria se dejó cumplir en victoria se dejó bofetear y no bofetear en victoria se dejó crucificar por nosotros y terminó diciendo padre consumada está la obra he vencido pueden ser más que vencedores por esta victoria que les he dado pero que tuvo que hacer orar en agonía hasta que sintió de arriba que la victoria era de él sea bendito en nombre de Dios Cristo los llamó a ellos a orar le dijo levantados y orar para que no me entréis en tentación contigo así le pasa a los cristianos hoy en día usted lo llama hermano o demás sigue durmiendo hermano si no oro lo suficiente va a tener problemas sigue durmiendo levántese de madrugada se levanta más tarde entonces compra un despertador no compra ningún despertador no compra cualquier otra cosa que no tenga importancia y ahí sigue en esa en ese descuido espiritual hasta que llegue el momento que le pasa como a Pedro y le pasa como a Santiago que salen corriendo y abandonan al maestro sea bendito nombre de Dios ellos siguieron durmiendo cuando llegó la hora los soldados armados llegaron cayeron en gran confusión estaban confundidos el cristiano no se confunde el cristiano que ahora está firme está tranquilo sabe que Dios está con él y que Dios va a resolver todo y que Dios le ha dado ya la victoria no es que se la balanza la dios ya el cristiano que realmente está que lleno de Dios y que ahora está preparado sabe lo que Cristo dijo no se turbe vuestro corazón cree en Dios cree también en mí porque te vas a turbar si vas a estar la tuya las promesas son tuyas reprende con autoridad y que tiene que turbar el diablo de la velocidad que tiene con el país se ha bendito nombre de Dios se llaman de confusión Pedro negó al maestro y después tuvo que llorar amargamente su cobardía su error terrible fue que no oró cuando la tentación amenazaba es la presencia solemne para todos los cristianos que vivimos hoy en día la época más peligrosa y terrible de la historia no ha habido épocas como esta Pablo lo dijo vendrán días peligrosos Pablo dijo se apartarán de la fe estamos prevenidos estamos prevenidos se apartarán de la fe quienes lo que se dejen engañar del diablo los que no obedezcan a Dios y el señor dijo el pan nuestro de cada día dámelo hoy y el señor dijo que hiciéramos como hizo él los discípulos eran semejantes al maestro y el señor le va a dar la primera comida espiritual preparando su día hagamos eso y los días peligrosos con esto usted pasará a través de ellos en victoria y en pie delante del hijo de los la opresión satánica es peor cada día es necesario para no caer en tentación lloremos con eficacia nos ordenemos la oración y hagamos la oración el negocio principal de nuestra vida ya bendito lo último la última enseñanza que es la sexta en el padre pero dejamos para último aquí porque realmente es decisivo es la enseñanza la que Jesús dijo que para que tus oraciones pudieran ser contestadas dijo que tú pidieras esto perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Mateo capítulo 6 y verso 2 oigan eso con cuidado porque esta es una de las causas más grandes en el pueblo de Dios hoy en día para que Dios no le conteste la oración a montones de personas incluyendo pastores y evangelistas ¿por qué? está bien claro en lo que el Señor dijo perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y dijo que si no perdonábamos a nuestros deudores no nos perdonaría el padre si hay pecado Dios no te va a contestar la oración porque Dios no oye el pecado y es una pared por el medio que no permite la oración paz si hay pecado si hay pecado tú te humillas a Dios le confiesa el pecado a Dios le pide perdón a Dios y la pared fue quitada lo que en el instante que hace eso la sangre de Cristo disuelve el pecado voy a permitir el diablo que te diga no perdona mira tú eres cristiano tú esto tú lo otro no dile diablo Cristo en la cruz llevó mi pecado Cristo en la culpa el precio ahora mismo me humillo yo estoy perdonado se acabó eso está aquí está aquí me permite al diablo que te engañe no le permite al diablo tampoco que te engañe así no te cargas así con con pecado y con falta que tú salgas acometir y cruzar ha confesado el Señor si confiesas el pecado el Señor te perdona instantáneamente pero confiesaselo no le esconda que a Dios se le puede condenar si hay pecado Dios no te va a contestar una oración jamás la vida dice que Dios no oye al pecado si tú pides perdón porque aquí él falta él no falla en perdonarte instantáneamente así también es necesario que perdones a los que te han ofendido si tú no perdonas el Padre tampoco te perdonará a ti y acuérdate que nosotros nosotros si somos cristianos no somos pecadores no somos pecadores pero podemos cometer una falta en cualquier momento el cometer una falta no lo ha sido usted un pecador no una equivocación una torpeza una falla usted inmediatamente se humilde a Dios perdóname Señor no fue mi voluntad fui débil perdóname Dios lo perdona usted no va a cometer mañana eso y pasado mañana eso y al otro día eso ese es el pecador el que todos los días siguen cometiendo la misma falta y todos los días siguen cometiendo los mismos pecados es un pecador a los que no es un pecador usted si usted vive en una naturaleza de debilidades y de flaquezas que puede cometer una falta pero que instantáneamente se arrepiente y le pide perdón y yo lo perdona y demanda fortaleza contra eso y sigue en victoria con Cristo pero lo mismo tiene que hacer usted con el que le ofende a usted porque él también es flaco y débil como tú y si te ofende y el señor me ofendió es flaco y débil como yo perdónalo y yo lo perdono ahora mismo señor y no hagas como aquellos hipócritas que dicen yo lo perdoné pero no olvide el asunto usted es un hipócrita repiéndose conmigo otra vez yo lo perdoné pero yo no voy a poner en tablar amistad con él usted es un hipócrita repiéndose yo no lo perdoné aunque tiene en su corazón esa raíz amargura metía ahí está en pecado repiéndose para que Dios le pueda dar su oración y contestarle y tener una vida victoriosa mi hermano usted está pecando directamente contra Cristo cuando usted no ama al hermanito porque ese parte del cuerpo del Señor tendrá debilidades y fraqueza pero si se arrepintió parte del cuerpo usted está pecando contra Jesucristo mismo lo que le hagan a uno de esos pequeñitos que creen en mí Jesús dijo a mí me lo han hecho quiere decir que si ese pequeñito lo ofendió usted perdónelo amelo más búsquelo abrácelo béselo tráigale palabras de consuelo ayúdelo que a usted se le van a abrir las ventanas de los cielos en bendición a usted sea inteligente entienda cómo conquistar gracias con Dios que hizo Dios contigo conmigo alguien te lo ha ofendido tanto en cuanto le dijimos perdóname nos perdonó instantáneamente y no solo nos perdonó sino que dice que a sus espaldas echó los pecados nadie ve con las espaldas uno ve con los ojos no los ve a lo profundo de la mano lanzó es decir que Dios se olvidó por completo de lo que usted dice usted tiene que hacer como hace Dios porque usted es un hijo de Dios si usted es un hijo de Dios tiene que invitar a su padre si usted es un hijo de Dios usted es un hijo de fe tiene que caminar como camina Señor perdonando y olvidando perdonando y amando perdonando y buscando cómo ayudar al que ofendió es el cristiano que cuando ora las oraciones le son contestadas nosotros vamos para último este punto porque aunque usted ore de madrugada y aunque usted haga lo que se antoje y aunque usted ayude más que Elías y más que Moisés si usted no perdona a los que le ofenden usted va a hacer un fracaso espiritual si ya bendito el nombre de Dios si tú no perdonas te vas a maravillar de que Dios no te conteste las oraciones pero te has olvidado de que estás enojado con el hermanito y que no saludas a tu vecino y que le guardas un recorcito al pastor porque en una ocasión te amonestó medio agriamente a lo mejor el pastor lo hizo más agriamente que lo que debía y se equivocó pero eso no es problema tuyo ora por él te entona le llaman a lo más porque se puede equivocar porque eres hombre y es también humano y se puede equivocar ora por él y clama por él y llora por él pero ámalo y perdónalo que es el valor de Dios que Dios ha puesto frente a la congregación y aunque no sea el pastor aunque sea el hermanito más pequeño aunque sea el conserje aunque sea el que barra en la iglesia aunque sea quien sea perdónalo y ámalo si quieres tener victoria es la oración no hay cosa que impida e interrumpa más la victoria de la oración que la falta de amor por los demás sea bendito el nombre de Dios la Biblia dice procurar estar en paz con todo el mundo óigalo usted tiene que procurarlo ah bueno si el hermano no me saluda yo no lo saludo tampoco no usted tiene que procurar hacerlo si él no lo hace es el problema de él usted tiene que procurar estar en paz con él usted tiene que esforzarse por saludarlo usted tiene que esforzarse por agradarlo usted tiene que esforzarse por ayudarlo si después él no se de ninguna manera ya eso es el problema de él con Dios pero que haga su parte y con gracia si usted es con Dios y no hay oración que vaya para arriba como perfume que no conteste el Dios del cielo el que se mueve en amor se mueve en victoria gloria sea al Señor repito este punto procurar estar en paz con todo el mundo dice y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Hebreos 12 14 que sí que usted es menestés que usted vive en amor y menestés que usted vive en santidad y si desea tener victoria en oración tiene que moverse en esa forma para que yo le conteste todos los puntos que hemos discutido son fundamentos sólidos para una vida de oración victoriosa antes de comenzar a orar por los nenes por la familia por tus problemas primero pídele a Cristo ora primero lo que Cristo nos enseñó en la Biblia como el comienzo glorioso de todo periodo de oración entonces tu oración moverá las montañas y ninguna cosa te será imposible dice que antes de empezar a pedir a toda velocidad como empezamos a veces primero ore lo que el Señor le enseñó a orar en la Biblia clame al Padre y alábelo y alábelo y después que le alabe grítele haz tu voluntad en mi vida toma el yo toma mi voluntad toma todo y crucifícalo haz lo que tú quieras conmigo no me permita lo que yo quiero y grítele el pan nuestro de cada día y empieza a clamar por ese día a clamar por ese día asegurarse en ese día al Señor aseguro que aseguradito y clave al Señor clave al Señor con confianza venga tu reino clave por la evangelización mundial primero que por papá y no me hay que por los niños clave por eso que eso lo que hará posible que el Señor levante pronto su pueblo y pide al Señor líder de tentación no permita que la tentación no permita que el diablo me tome y pide al Señor perdona mi pecado y perdona a los que me ofenden y haga una lista de todo lo que le han ofendido y ore por ellos personalmente y ore por ellos y jima por ellos y pide a Dios que los perdone y diga al Señor son débiles como yo y después que usted ha hablado ese patrón de oración que Cristo nos dejó tiene que gritar por los nenes y por papá y mamá y por sus problemas personales y se van a abrir las ventanas de los cielos para Dios contestarle y darle en sobreabonancia porque la victoria de oración está en que oremos primero como el Señor y después conforme a nuestras necesidades se ha bendito el nombre de Dios vamos a estar de pie gracias por ver el nombre de Dios y después de ver el nombre de Dios